¿Qué es la Ruta de la Huelga? Ruta de la Huelga es una organización civil que cumple en noviembre de 2018 30 años del inicio de su labor y lo hizo bajo dos objetivos prioritarios, el de relocalizar y reidentificar los sitios de asesinato de peones rurales durante un suceso popular conocido como la Patagonia Rebelde. En verdad, una huelga ruralista de trabajadores del campo que se da en el entonces territorio de Santa Cruz en la década del 20. Y un objetivo más que al principio fue secundario pero después fue tomando lugar de relevancia, estaba relacionado con, una vez conquistados, una vez relocalizados e identificados esos espacios, convertirlos en monumentos o en espacios de memoria a través de un proceso popular participativo en el que se involucraran vecinos de la sociedad, jóvenes, niños. De esa manera, Ruta de la Huelga comenzó su trabajo. ¿Qué habrá pasado en esta tierra? ¿Qué habrá pasado? La Huelga Rural de 1921, que dejó un saldo de 1.500 peones asesinados bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, constituye un hecho sobresaliente en la historia argentina. Poner en valor este suceso en favor de la memoria, será la misión de un grupo de alumnos de la Escuela Agropecuaria Nº 1 del Gobernador Gregores. ¿Qué habrá pasado? La Ruta de la Huelga de 1921 recorre algo más de 1.500 kilómetros, desde Gregores hasta Puerto Deseado, incluyendo 31 sitios demarcados a la fecha. Hoy recorremos 5, transitando 300 kilómetros a través de la Ruta 40-25-12-77. Que esquiva la memoria Estamos en Cañaón de los Muertos, en Estancia Bellavista, sobre la Ruta Nº 40 en Gobernador Gregores. Este es el primer sitio demarcado en 1999 y es considerado hoy sitio Nº 1 de la Ruta de la Huelga de 1921. Observemos el proceso que lo convirtió en monumento. Para comprender Que viven nuestras venas En Santa Cruz país Que hable una verdad Los inocentes tengan paz Y los que no vean la luz Los inocentes tengan paz Y los que no vean la luz Los inocentes tengan paz Los inocentes tengan paz Y los que no vean la luz